Abajo, a la izquierda, en la esquina la de la Manito. Abajo, a la izquierda, en la esquina la de la Manito. No te confundas, la mesa de la unidad es abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la Manito. Venezuela quiere unidad, mesa de la unidad democrática.